Sé que luego vas a tener mucha prisa porque te vas a comprar unos Kruger Rack, ¿no? Entonces... Así me gustan las conversaciones privadas. Bueno, sí, efectivamente, ¿quién se puede fiar del gobierno de Estados Unidos? ¿Quién se puede fiar? ¿Conoce usted a alguien que se fíe? Miren, están imprimiendo dinero, van a seguir imprimiendo. Sergio, has visto, ya han montado el espectáculo del techo de deuda. Pues, hombre, por lo lógico es comprar lingotes de oro y Kruger Rack. Saben ustedes que el Kruger Rack de oro es una moneda sudafricana que tiene una historia muy interesante detrás. Me imagino que ustedes las conocen. Cuando los ingleses invaden Sudáfrica, la familia Kruger se va hacia el norte y coge el tren con un gran tesoro. Ese tesoro lo esconden ahí en la sabana o en la selva. No lo sé muy bien lo que es. Y aún no hoy en día la gente está buscando el tesoro de los Kruger. Es muy polémico. Hay estatuas en Sudáfrica que recogen la figura de Kruger. Es muy polémico, claro, por la población negra me imagino que estará en contra. Pero bien, la moneda sudafricana en definitiva se llama Kruger Rack. Es una moneda buena. Es una moneda de una onza de oro. Está muy bien. Una moneda de onza de oro puede estar cotizando ahora mismo en el mercado en torno a 1.960 euros aproximadamente. Y, bueno, pues yo sinceramente, lo que estaba hablando antes con Sergio, y de ahí ha venido la broma, que el ahorro que las personas tengamos, si pudiéramos ahorrar, pues cada dos meses o una cosa así, comprarte una moneda de Kruger Rack, a mí me parece una idea magnífica. Porque el sistema capitalista tiene los días contados, ¿de acuerdo? Tú fíjate, Sergio, lo que dice el propio Biden, que no puede aceptar, bajo ningún concepto, un recorte del gasto público. Pero, Sergio, párate a pensar que es que no acepta un recorte ni de los fondos suplementarios que le dieron por el COVID. O sea, ves que la máquina del sistema occidental necesita gastar el gasto público, el gasto público, el gasto público, porque si se para, entra en recesión. Luego se ve claramente que el sistema capitalista nos lo están preparando, yo creo, que para meternos la agenda 2030. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú al oro en estos momentos? Primero, recesión. Primero, Sergio, vamos a entrar en recesión. Hay una pregunta que nos hacemos todos. Es decir, todo el mundo está viendo el leading indicator, el impulso crediticio, lo que tú decías, Sergio, la inversión de las curvas de tipos, que en el 94% de las ocasiones anticipan recesión y se cumplen el plazo de un año. Y, sin embargo, el S&P 500 no cae. Y, sin embargo, la rentabilidad del bono americano a 10 años no perfora su recta directriz alcista. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. ¿De acuerdo? Generalmente, generalmente, el S&P 500 cae cuando la curva de tipos de interés que está invertida toma pendiente positiva. Y toma pendiente positiva cuando, por ejemplo, la rentabilidad de las notas a dos años, ¿de acuerdo?, cae. Para hacerlo sencillo, yo, con mi sistema de especulación, creo que nos dará la señal de entrada en recesión clarísima el propio Power. La primera vez que baje los tipos de interés, aunque sea por poco, nos marcará el inicio de la recesión. ¿De acuerdo? Y, en ese momento, los bonos subirán. Digo que subirán, aunque yo no soy capaz de adivinar el futuro, porque ahora mismo los gestores de fondos tienen posiciones cortas en bonos que son las más altas de la historia. Si, en un momento determinado, el FED recortara los tipos de interés, esta gente tendría que cancelar. Aprovechando, hablando de bonos, ustedes habrán oído hablar que China está vendiendo bono americano o que ha vendido bono americano. Miren, se lo voy a decir clarito y mirando a la cámara. Es falso. ¿De acuerdo? Deben de ustedes tener en cuenta, a la hora de valorar las tenencias de bonos de China, no solamente la que tiene el Banco Central o los bancos estatales, sino también las compras que hacen a través de Bélgica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno suma las compras o los bonos que tienen en Bélgica más los que tienen los bancos centrales, China hace muchos años que ha establecido como objetivo mantener su cartera de bono americano en 3 billones. ¿De acuerdo? Eso, por un lado. Por lo tanto, en conclusión, por lo que hace referencia a nosotros como especuladores de bien, en el momento que el FED baje los tipos de interés por vez primera, ahí en ese momento yo creo que el SP500 empezará a caer y los bonos comenzarán a subir. ¿De acuerdo? Y entonces ya será el momento de salir de fondos de mercado monetario a 30 días o a semana a fondos de mercado de bonos que inviertan en deuda pública entre 10 y 2 años. Dicho esto, al franco se lo hizo. Bueno, este gráfico no lo veo bien. Dime de quién es. Este es el oro, el oro. Este es el oro, es el oro. Bien. Oro. Vamos a ver. Mire, vamos a empezar por una pregunta provocativa. ¿Te parece, Sergio? Muy bien, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no supera el oro la resistencia de la zona que tiene 2000-2050? ¿Por qué? Se lo contesto yo. Porque está manipulado. ¿Queda clara la idea? Está manipulado. Si ustedes quieren saber quién lo manipula, váyanse ustedes a quién sanciona la SEC por manipular el precio del oro. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no quieren que suba por encima de 2000? La contestación es fácil. Porque ellos están cortos. ¿De acuerdo? Luego, el precio del oro está muy manipulado. Ahora bien, todos vemos la resistencia que tiene la zona 2050 aproximadamente. Ahora están viendo ustedes que están tratando de superarla. Lo que pasa es que lo están frenando. Yo sinceramente creo que, aunque experimente una corrección a corto plazo, aunque traten de manipularlo, yo creo que el deterioro de las monedas fiat es de tal magnitud que el oro terminará por superar la resistencia de la zona 2050-2075 y se irá a la zona de los 2.300 dólares la onza. ¿De acuerdo? En este sentido, me gustaría que supieran que la casa de la moneda de Estados Unidos, récord histórico de ventas de monedas de oro en el primer trimestre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y si luego a Sergio le parece bien, vamos a contar un truco para que Janet Yellen pueda evitar cumplir el techo de deuda. Y lo vamos a hacer con monedas de platino. ¿Te parece bien, Sergio? Por supuesto, todo lo que sí. Vamos a comentarlo. Terminamos con el franco suizo y luego ya nos vamos a todo eso. ¿Franco suizo? Lo tengo contra el dólar aquí. Vale, bueno, lo tienes contra el dólar. Bien, de acuerdo. Yo estoy pensando en el franco suizo, pero ese es el franco suizo contra el dólar. No, es que no lo veo bien porque... ¿Dólar, dólar contra el franco suizo? O sea, sería... Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Ahí está. Es gráfico y ya lo controlo. Este ya me suena. Es que el otro no me sonaba, hablando claramente. Bien, vamos a ver. El dólar se ha apreciado, como saben ustedes, frente a todas las monedas y ahora está corrigiendo. ¿De acuerdo? El problema fundamental que tenemos es si el dólar va a seguir cayendo o la zona de soporte que tiene en 105, me refiero al índex dólar, va a funcionar. Yo no lo sé. Pero a mí me gusta el franco suizo contra el euro, ¿de acuerdo? Contra el euro tiene mejor pinta, por una razón muy sencilla. Porque yo lo que creo es que, teniendo en cuenta el superávit comercial y la cantidad de reservas que tiene Suiza, pues yo creo que a la larga, a la larga, a la larga, la tendencia alcista que tiene el franco suizo frente al euro, a nosotros, a los europeos, nos puede interesar, en vez de tener nuestro dinero en euros, tenerlo en franco suizos. Ahora estamos viendo cómo estos días ha estado subiendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Y tiene una resistencia importante en los máximos de septiembre del año pasado. El intento de alcanzar la zona de máximos de septiembre sería un buen síntoma. Ahora mismo lo que pasa es que está en una tendencia alcista, pero con una pendiente menor, ¿de acuerdo? Pero su tendencia es claramente alcista. Luego, en conclusión, oro y franco suizos deben ser objeto de seguimiento especial por cualquier especulador de bien. ¿De acuerdo? Lo que estás comentando, José Luis, es el franco suizo frente al euro. Yo lo que tengo aquí en gráfico para que la gente lo vea es el euro frente al franco suizo. Por lo tanto, sería la inversa. Es decir, el sistema que comentas es el soporte. El euro está cayendo frente al franco suizo. Pueden ver ustedes ahí que está en una zona de soporte que está marcando ahora mismo Sergio. Y luego, si esa zona de soporte fuese perforada, ya se iría a los mínimos de septiembre. ¿De acuerdo? Ven ustedes que ahí el euro ha rebotado frente al franco suizo. No ha podido. Se ha girado. Muy bien trazada la recta directriz bajista marcada ahí por Sergio. Ven ustedes cómo ha controlado el movimiento y la tendencia al bajista. Lo que yo digo es que a corto plazo, el euro puede apreciarse un poco. Pero da la sensación de que existe el riesgo muy alto de que perfore ese soporte que ha marcado Sergio en el gráfico y que se dirija a los mínimos de septiembre. Magnífico. Pues has comentado que entonces los europeos podemos cubrirnos en cierta manera en franco suizos. ¿Y qué te parece si íbamos a...? Bueno, bueno, cubrirnos no. Sergio, cubrirnos no. Abandonar el euro. Abandonar el euro. El euro es una castaña, tío. Manifiesta, ¿no? Además, castaña manifiesta. No lo digo como cobertura. Lo digo como alternativa real. Piensen ustedes que cuando llegue la agenda 2030 lo que van a hacer va a ser subirnos los impuestos de los inmuebles. Van a reducir la deuda pública, van a condonar. Y nos van a cambiar el euro por un euro digital. Y nos dirán, oye, 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 que este euro es bueno, que este euro es bueno. Y saldrá el lagar de turno o la lagar de turno y nos dirá, y ya os prometemos que nunca más vamos a imprimir dinero de la nada. Y eso no se lo cree nadie. Pero si la misión fundamental de un banquero central es imprimir dinero, si no hacen otra cosa, la del de Bretton Woods. Gracias. 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 Gracias.